¡Oh madre querida, oh madre adorada! Que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te conceda mil años de vida, feliz y dichosa, oh madre querida. Si estás dormidita, te escucha y te canto, que todos tus hijos convierten en llanto, que luego tus hijos te bendiga. Que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te bendiga. 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 Que Dios te bendiga.